¡Hermanos! Bienvenidos una vez más a su podcast. Muy, 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 muy favorito. Muy buen lugar. El día de hoy, bueno, pues, como ven, son cortinas parisinas, ¿no? Son, son... Se ve que es Francia, güey, ¿no? Se nota claramente que es Francia. Tú lo ves esto y... No, Argentina ni México. Es... Es Francia. Y el día de hoy estoy con un gran, gran invitado. Él nos va a contar un poquito de qué es lo que hace, porque a lo mejor en México no sé si te... Tengas mucho público ahí. No, no. Tengo algo, pero muy poco. Pero si es como, ¿qué? ¿Tres, cuatro de los que más te ven? Sí, debe estar cerca. Sí, sí, debe ser... Creo que tengo Argentina, obviamente. Después Chile. Si no me equivoco, México debe estar tercero, cuarto. Bueno, pues, el día de hoy estoy con el señor de las navajas. Marquitos, ¿cómo estás? Amigo, gracias por la invitación. Soy Marquito Navaja, influencer de Argentina. Influencer, streamer argentino. ¿No? Empecé así y ahora estoy con las redes. Y youtuber también, tengo mi canal. Y nada, gracias por invitar. Estoy listo para responder lo que me preguntes. Oye, Marquito, primero que todo, pues, estás con el tema de los streams. Y bueno, este podcast, pues, al final habla... Es una plática, ¿no? Y un poco del deporte, de cosas más polémicas, un poco más relajadas. Pero tú estás en un equipo, ¿no? Estás en un equipo que es el del Kun Agüero, ¿no? Sí, sí, en Crew Esport. ¿Cómo, chingados, llegas así a un equipo tan cabrón? Porque la gente a lo mejor no sabe, pero es un equipo muy grande, muy, muy grande e importante. Sí, la verdad que Crew, en Argentina, es el equipo más grande y está haciendo historia ahora en diferentes videojuegos. ¿En Argentina? ¿En la TAM? Sí, en la TAM, sí, sí. Es muy grande, creció muy rápido. Y nada, para mí también fue muy rápido porque yo empecé a streamear cuando arrancó la cuarentena estricta en pandemia. Ajá. Y iba, no sé, seis, siete meses que iba streameando, que hizo un boom. Claro. Y ya después de streamear siete meses me llamó el Kun. Fue un día que, bueno, en los horarios, ¿viste? De la cuarentena. Sí, 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 sí. Nos despertábamos cualquier hora. Dame igual, ¿no? ¿Qué hora fuera? Me despierto un día a las, no sé, eran tres y media de la tarde fija. Ajá, ajá. Un audio de un desconocido. Ajá. ¿Me puedo escuchar? Hola, Marquito, no sé qué. Esta voz conocida, digo. No, soy el Kun Agüero, estoy creando un equipo de eSports y quería saber si quería ser parte y seguíamos hablando, no sé. Eran como dos minutos de audio, no había terminado el audio que yo ya estaba llorando. Sí, no, me habló el Kun. No lo podía creer, sí. ¿Sabías que eso estaba haciendo él? ¿O te tomó sorpresas? No, sabía que estaba haciendo un equipo, pero pensé que iba a ser para todo gaming y que no iba a agarrar creadores de contenido de IRL y todo eso. Y me llamó, no lo podía creer. Y, güey, era un pinche número ahí de más no sé qué, o sea, no tenías guardado nada y te dijo que le voy a pasar tu teléfono, simplemente... Sí, encima yo tenía el número filtradísimo. ¿Ah, neta? Sí, yo mismo en Twitch, como un boludo, agarré entrada. Estaba en vivo. Gente, vamos a cambiar algo de la configuración. Apareció mi número, mi dirección, me filtré la vida. Las cuentas bancarias, todo. Oye, y entonces te manda el mensaje y, bueno, pues, seguramente dices, pues, vamos a platicar o qué fue el rollo. Y fue todo que sí. Sí, sí, todo. No, mira, Marquito, te vamos a pagar un pancho y una coca y... Sí, sí, obvio, sí. Yo te lo pago. No, yo te lo pago, tranquilo. Pero tuvimos un... Me voy a adelantar mucho tiempo, pero tuvimos la oportunidad de conocernos donde nos conocimos. Precisamente fue en Qatar, ¿no? Es que tenemos un pedo de que, güey, vamos en Qatar, vamos en Francia, güey, es normal, ¿no? Normal, ¿no? Normal. Y nos invitaron a una cosa del comité de Qatar a jugar un partido en un estadio mundialista y estar en el sorteo. Bueno, estuve ahí en el sorteo, estuvimos en varias actividades con figuras, pero también tienes que ver con el fútbol, ¿no? De alguna manera te gusta el fútbol también, ¿no? Mucho. Sí, toda la vida. Obviamente soy un jugador frustrado. Sí, sí, sí. ¿Sí quisiste? Sí, obvio, jugué hasta los 14, 15 años jugando al fútbol. ¿Ah, en serio? Sí, sí, fue en un club, bueno, cuando era muy chiquito jugaba en cancha de 5, jugué en Boca, y después se llama... ¿Pero era Boca, Boca? Boca Junior, sí, sí, sí. Pero de fútbol 5. Ah, dale, ok. Como futsal. Sí, 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 sí. Y después, de grande, jugué en Chacarita y en Tigre. Son dos equipos que están en primera, en segunda, en primera, en segunda, pero nada, encima son como clásico rival. Sí, sí, sí. Y yo jugué para los dos, o sea, el menos traidor. Ah, dale. Eres un volteabanderas. Te valía. ¿Tú querías jugar? ¿Qué? ¿Tú querías jugar? Yo quería jugar, sí, me daba igual. Y yo soy hincha de Boca y si me tocaba jugar en River o donde sea, yo quería jugar. Claro, claro, claro. Era mi sueño. Y nada, después por cosas de la vida me tocó irme a vivir a otro lado, más al sur de la Argentina, y ya cuando volví a los 14 años ya estábamos con un problema económico, me puse a cortar el pelo. Que de ahí vienen navajas también. ¡Qué cagado! Porque eso es lo que también se me hace muy curioso, ¿no? O sea, los negocios de los influencers, ¿no? Son vender playeras, güey, un restaurante. Pero tú tienes un negocio de cortar el pelo, güey. ¿Qué pedo? Sí, eso estaba de antes. Bueno, como... ¿Por qué tú cortas el pelo? Claro, yo a los 14 años, mi papá se abrió una barbería y yo empecé como atendiendo en la caja. Y nada, empecé a meter mano, pobre, a mis vecinos, porque yo les cortaba gratis a los... No, los arruinaba. ¿Te regañaron alguna vez? Obvio, pero era gratis, era gratis. Ah, si no, no me podés regañar. Tanto no me podés regañar, un poquito nomás. Es que si eran chicos que pasaban ahí del barrio y te corto gratis, sí, obvio, me decían. Y yo... No, no, era un desastre. Yo creo que si hoy en día me cruzan en la calle y me pegan. O sea, sí, sí. ¡Hola, Marquito! ¿Ves esta mierda? Todavía tengo un cicatriz de una navaja, güey. No, no, tanto no. Y te pusiste... O sea, primero estabas cortando el pelo, después te hiciste streamer. ¿Y qué dijiste? Ah, güey, Marquito, navaja... Sí, porque la barbería se llamaba Navajas. Navajas Barber Shop, que estás invitado cuando vayas a Argentina, obviamente. Ahora hacemos un programa que es que el artista, o sea, o el streamer, el artista, lo que sea, de Argentina, va y corta el pelo a él. Por si quieren verlo, vamos a grabar esa... Ahí lo voy a desgraciar por todos los niños que desgraciaste en Argentina. Es la venganza. La venganza. Bueno, entonces no me peguen en la calle. Entonces, barbería, cortas el pelo, ya, el fútbol, bye. Sí, sí. A la chingada, ya no... Siempre jugué, pero obviamente no profesionalmente, pero siempre me mantuve jugando. Como en el barrio, pues, en el equipo del amigo. Sí, obvio. Y un montón, ¿eh? Llevamos a jugar tres, cuatro veces por semana. Ah, dale, de... Siempre fútbol cinco. Claro, claro. Era como en cortito, entre amigos, estabas en eso, después te haces streamer, te va muy bien con la cuarentena, ¿no? Te reviertas porque... ¿Cuántos tenías al inicio? O sea, obviamente, cero. Pero... ¿Con cuánto empezaste más o menos promedio? ¿Los primeros streams? Sí. Los primeros streams fueron... Fue muy raro porque fue desde el celular. Ok. Se me trababa todo. A mí me gusta bailar, hablar mucho. Claro, era del celular y con wifi. O sea, aparecía yo bailando. Yo estaba bailando así y en el stream se veía el paso del robot. Era un Android. Sí, te juro. Y nada, después, ahí me miraban en promedio de 20, 30 personas y después me pasé a PlayStation sin cámara. Ok. Era insoportable. Yo jugaba al Fortnite y soy malísimo. Claro. Entonces, ¿qué hacía para entretener a la gente? Hablaba, pero... Puteabas. Nada, hablaba, contaba anécdotas, tiraba chistes, hacía cualquier cosa con tal de que la gente se quede. Claro. También un promedio de 30, 40 personas. Después apareció... Un primito me prestó una cámara para PlayStation y también seguí streameando. Ahí estaba un poco mejor. Empezó a subir 100, 120 personas. Ah, dale. Eso ya es muy bueno. Un día me hostió un amigo como con mil que me puse re nervioso y ahí empezaron como los clips un poco más virales y eso me hizo crecer mucho. Oye, pero... Pregunta. Con este pedo de la barbería o de cortar el pelo, ¿te dio la onda esta de poder hablar con la gente? O sea, porque si hablas cuando cortas el pelo, hablabas y así con los... Obvio, obvio, sí, sí, sí. ¿Y eso te dio algo? ¿Cómo me dio algo? Sí, o sea, como de... Gracias a eso soy más fluido hablando en el stream. O sea, cuando empezaste. Obvio, obvio, sí, obvio. Tenés que interactuar con los clientes, improvisar preguntas y todo eso. Amigos, amigos, no estudian comunicación, métanse de peluqueros. Con eso van a tener una fluidez y van a entrevistar increíble. A lo mejor me falta eso, güey. Sí, meter barbería. Ajá, una barbería. Ok, te regalo el curso de barbería cuando quieras. Dale, gracias. Igual después de grande me tiré más a colorista y me gusta más. Bueno, los primeros streams era ponerme contra la cámara en plena pandemia y hacerme color solo o cortarme solo y era bastante complicado. No mames. O sea, tú ya estás como en toda la rama del cabello, ¿no? De hacerle a la cortada, a la pintada. ¿Qué vas a poner extensiones después? Después te hago unos rulos, si querés. Mira, huevo, huevo. No mames, mira, como estoy, me vas a hacer una perlecrania. Oye, este, bueno, estás con esta onda de los streams, te empieza a ir mejor, 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 te llama el Kun, güey, entras al equipo y, a ver, creo que esa es la pregunta que un montón de gente siempre me pregunta a mí, que yo también tengo un equipo de eSports, nada como para decirle a la gente. Imagínense que es como un equipo de fútbol en donde los jugadores se dedican a ser profesionales, entrenar, intentar ganar los torneos y hay gente como tú que no son profesionales, ni siquiera, a lo mejor son buenos jugando, pero son entretenidos y ustedes dan publicidad al equipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, imagínense un jugador que los dos podamos conocer, Tevez, ¿no? Tevez sí tiene dos, tres carisma y todo, pero a lo mejor no te va a poder comunicar tan bien como si te lo comunicara More Beltrán, ¿no? Entonces, contratas a More Beltrán para que entreviste y haga contenido con Tevez, entonces, tú, de alguna manera, le das publicidad al equipo, ¿cierto? Sí, fue así, tal cual como lo decís vos, yo todavía me acuerdo que Crew, cuando salió, fue una noticia, el Kun puso un equipo de eSports, Pero cuando empezó con todos los equipos, Valorant, LOL, los chicos que juegan FIFA, los profesionales, fue como que Crew quedó ahí, bueno, se está armando, no sé qué, y yo fui el primer creador de contenido Ah, ¿en serio? ¿Fuiste primero? En presentarse, sí, y fue como un boom, porque encima yo estaba en mi top, hicimos hype ahí, medio que desaparecí, aparecí con todo el pelo rosa como Crew, hicimos un stream especial, un video especial Y fue muy fuerte, y ahí fue como que todo Crew para adelante, yo también, amigo, obviamente, me ayudó, me ayudó muchísimo y me dio mucho prestigio Los logros también, es que eso es algo que se compagina, ¿no? Que a ti te va muy bien, y eso de alguna manera se le puede ir pegando a varios jugadores o equipos, ¿no? O que, ay, que voy a jugar Valorant, este, y esos números que a ti te va bien, se los pasas, y viceversa, ¿no? De pronto, este, le va muy cabrón, que eso sí sucedió, el Crew tiene varios equipos, pero el de Valorant fue una locura, porque hizo cosas muy cabronas Y eso les rebotó a todos ustedes Obvio, obvio, eso le da conocimiento a Crew, y cuando la gente entra a ver Crew, estamos nosotros, así que sirve para todo, es mutuo Yo le doy el conocimiento a los pibes de Valorant, los pibes de Valorant a mí, es, viste, una rueda Y tenemos siempre el prestigio ese, es decir, estamos en el equipo del Kun, abuero Y, 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 ahora sí, ¿qué? ¿Y lo conoces? ¿Al Kun? Sí Lo conocí, sí, en Barcelona Ay, no mames, que este, güey, como es payaso, güey No, en Barcelona, en Francia, hace dos años La única persona que le benefició el COVID fue a Marquita Es verdad, siempre me preguntan eso, y siempre digo, digo lo mismo La verdad que a mí, el tema del COVID, junto con el stream, a mí me cambió la vida Pero obviamente no me hace feliz, me hubiera encantado que el COVID no exista, porque fue terrible Pero, pero es la verdad No, como todos, hubo gente que sí, pues obviamente mucha gente, la gran mayoría la pasó mal Pero hubo gente que, pues, hizo contenido, hizo entretenimiento, o hasta vendió productos y se hizo millonario, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, cuando yo crecía en el stream, mi papá tenía ocho franquicias de barbería Ajá Perdió todas Claro Perdió todas, yo en pandemia perdí mi auto, mientras streamía la computadora, la PC que me compré La tuve que comprar un amigo con una tarjeta, porque yo no tenía plata Y era como que la Play, cada vez me miraba más gente Y faltaba la PC, ¿viste? Para tener de todo, poder hacer muchas más cosas Y no tenía la plata, y un amigo de mi viejo agarró, puso la tarjeta Guau, qué chingón Sí, me ayudó, y yo estaba todos los meses pagándola a poco y llegando con lo justo Claro, después empecé a crecer todo y le pagué todo junto Claro, claro Y le recontra a mí, le agradecí, y nada, me salvó, ¿eh? Porque... Los, los salvó, ¿no? Sí Por, o sea, lo que dices de la... Sí, la barbería estaba... En la mierda En la mierda Quedó solamente la central y no iba gente, no iba gente Y después, la barbería la llevamos para el stream y también nos hizo crecer un montón No, y aparte con este contenido que haces de cortando y desgraciando Que te desgracie la gente más bien, ahora Este... Y ya, ahora, la barbería ahora está ya bien Sí, la barbería está bien, ahora tenemos dos Con que son bastante centrales y con el tema del stream y todo eso nos va muy bien Ah, qué chingón, qué chingón Y conoces al Kun Sí, sí Te cagaste Eh, no, porque ya había hablado muchísimas veces, había compartido muchas cosas Conocía mucho a los hermanos, que también le cortábamos el pelo Ah, dale Y nada, estábamos en Barcelona, un viaje que nos invitó Crew Ajá Primera vez que salía, y no es todo normal, ¿viste? Que decimos Barcelona, París O sea, era, era... Ahí estrenaste tu pasaporte Claro Ok Y agarro y... Y nada, justo nos invita a ver un partido de Champions Era, Barcelona contra no sé quién Ajá Y vamos a buscar las entradas al hotel Al otro día sabíamos que íbamos a cenar juntos, pero ese día no nos íbamos a conocer Solamente íbamos a mirar el partido Y cuando salimos a buscar las entradas, justo sale él del hotel en el auto Ajá Y dice, eh, amigo, está bien, estuvimos un rato hablando, ahí lo conocí Y al otro día cenamos algo Qué chingón, qué chingón, o sea, y esa es la única vez que lo has podido ver O ya ha repetido... No, 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 después lo vi cuando jugaron contra el Real Madrid a la semana Ok Que ahí fue el único gol que hicieron el Barça, si no me equivoco Sí, 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 sí Ese día estuvimos juntos Y después allá en Buenos Aires Ok Que tienen las oficinas de crew que... ¿Qué tal está la casa? No, terrible ¿En serio? Además eso... ¿Quién vive ahí? Eh, no, no, no vive nadie, pero se usa constantemente, todos los chicos de crew Para la gente que no está familiarizada con el gaming y con este mundo Muchas veces los equipos tienen casas para diferentes razones, ¿no? Una de ellas es crear contenido Eh, que, no sé, vivas tú y otros dos y hagan retos y luego hagan cosas así que la gente vea, ¿no? Esa es una Y la otra es que los jugadores vivan ahí para que tengan un mejor entrenamiento, ¿no? Entonces, como si... Como los clubes de fútbol, ¿no? Muchos de ellos tienen a sus jugadores ahí, ¿no? Para controlar todo Claro El sueño, la alimentación, las horas, los entrenamientos juntos Claro, que incluso yo diría que los jugadores, los pro players Comparado con un futbolista está mucho más tiempo dándole ahí Porque, pues, un futbolista, no sé, unas cuatro horas repartidas en todo el día es lo que entrena Y un pro player, ¿cuántas está, güey? Ocho, diez Sí, ocho, diez Ocho, diez seguidas Sí, 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 sí Es terrible Está muy, muy cabrón Entonces, ¿en esa casa qué hay? Tiene de todo Tiene la sala para jugar Valorant que tiene los cinco lugares, las cinco PC con el coach atrás Ok Tiene salón para los chicos de FIFA Ok Tiene salas especiales para creadores de contenido como yo Que puede muy, no sé, invitar gente, hacer un desafío Claro, claro, claro Es muy amplia, tiene muchas habitaciones También tiene un lugar donde tiene como un cine Donde pueden ir la gente a ver si se juega un partido de crew Guau, qué chingón Compartir, a gritar Entre los fans, entre los creadores Guau, qué chingón ¿Y está en qué, en Buenos Aires? En Buenos Aires, en Palermo, en la plena capital En Palermo ¿Y tú dónde vives? Yo vivo como a media hora, en zona norte vendría a ser Ah, dale, dale Entonces, bueno, estás en este equipo Y conoces al Cubón Están esos jugadores jugando, dándola toda, creciendo O sea, pinta muy bien O sea, de entrar a la gente que no conoce esto y esta historia Pues ha ido muy, muy, muy bien y avanzando Y acabo de ver, güey Acabo de ver Que ya, o sea, que eres modelo, güey Que eres modelo de playeras de Messi Sí, increíble Qué pedo con él, güey Qué chingados Un día me habló la cuenta de Messi Store No, no, no Un día me despierto y Hola, ¿qué tal? Y me pongo a ayudar en la misma Y era Messi El modus operandi del Barcelona Así Era Messi diciéndome qué talla de remera soy Que te quiere mandar una Entonces, Messi Store te sigue ¿Cómo? Messi Store te sigue Sí, y me empieza a hablar Y literalmente fue como con el Kun Quería saber si podía unas fotos acercarte Sí, sí, todo que sí, todo que sí Y literalmente fue así No les pregunté nada Le dije, pásenme hora, dirección Y fui Y me saqué fotos Y nada, creo que es la hermana de Messi La que maneja todo Wow Pero, nada, muy piola, muy buena onda No, y Y te has involucrado demasiado con el fútbol ¿No? O sea, ya No iba por ahí Y ahora sí es por ahí Sí, la verdad que Al principio nada que ver Era todo Marquita Navaja Humor Barbería Nada, después empezamos a hacer como Desafíos de fútbol Contra otro streamer argentino Juego López Y se hizo como el clásico argentino Que es la MKN Sí, y se puso caliente, ¿no? El último Sí, el último fue de playa MKN en la esquina Y nada, la gente se empezó a acopar A mirar mucho ese partido Lo esperan un montón Ajá Y, nada Fue como que hice alguna que otra cosa Un gol, algo de eso Y cada vez me relacionaron más al fútbol Y, bueno, ahora con esto de Qatar La Influencer Cup Bueno, esto Sí, con sus campeones, ¿no? En Qatar Campeones en Qatar Imagínate nada más ¿Cuánta Influencer Cup tiene Messi? Ninguna ¿Y vos? Ninguna Tú también, ahí estamos Oye Y, bueno, estás crazy, crazy ¿Para dónde vas, güey? O sea, ¿para dónde? Con todo esto que ya ha pasado Que muchas cosas han sido circunstanciales Obviamente por tu trabajo Pero no dijiste Ah, yo quiero ser streamer Del equipo del Kun Porque ni siquiera existía O sea, no había forma Ni siquiera de soñarlo Entonces ¿Qué le gustaría O qué es lo que pretende un streamer, güey? O sea, creador de contenido De un equipo así, güey Y, mira Es muy básico lo que voy a decir Pero el streamer Le gusta streamear La conexión esa con la gente Todo el tiempo Es increíble Streamear a mí me encanta Y creo que No busco Busco crecer, obviamente Busco muchas cosas Pero siempre streameando Y viste cómo es el streamer Es improvisar Y te puede llevar a cualquier lado Un streamer te puede llevar al fútbol Te puede llevar a cualquier cosa Terminar hablando de cualquier tema Y después Alguien, una marca o algo Lo que sea Te escucha Y te termina llevando Lo que sea Te invito a la Champions Te invito a la Champions, por ejemplo Ajá Pero no Yo creo que Que quiero seguir streameando Seguir creciendo Seguir divirtiendo a la gente Como pueda Y nada Seguir viviendo esta experiencia única Esperemos ir al Mundial Tengo muchas ganas Y estoy muy ilusionado ¿Eso sería un top para ti? Sí O sea, sería un objetivo Y por Gracias al stream Que es lo que amo Vivir un Mundial Que es un sueño Claro, claro, claro Porque ese Y puede ser el último de Messi El último de Messi Sí, sí Es que es el último de Messi ¿Quién sabe? Ojalá que no En mi mente no En mi mente ojalá Por mí que juegue hasta los 82 Y vaya con el bastón Y termina siendo mejor Que la mitad de la Liga de México Pero bueno Este Oye Está muy Muy chingón El hacer esto Que haces Que al final son muchas horas El streamear ¿Cuánto tiempo te pasa ahí, güey? Y yo cuando Ahora no estoy streameando mucho Estoy mudándome Pero cuando streameaba Yo Lo mínimo eran cuatro horas Cuatro horas Tres, cuatro horas Pero máximo hice dieciséis A la mierda Estar ahí con la pinche espalda Hecha mierda Me mató Y comien El stream se ve bien chingón Y aquí una mierda Tres vasos de gaseosa Una milanesa Un Es un desastre Sí, no, pero Si no Siempre entre seis y ocho Le mandaba A mí me gusta quedarme streameando Oye Y ya de Imaginemos Imaginémonos que Que Marquito Le va a entrar A un juego Siendo pro player, güey ¿Cuál le entrarías, güey? A ver, ahí te va Ahí te va Son dos ¿A cuál te gustaría entrarle? ¿Y en cuál eres mejor? Porque es diferente No, o sea Que tú tuvieras Las manos y la cabeza Para jugar Tal juego que te encanta Y ahí te gustaría estar jugando De pro player, güey A ver El que me gustaría jugar De pro player Creo yo En el competitivo Me gusta mucho ver El CS CSGO El CSGO Sí Y en el que me va mejor Es en Valorant Ah, ¿en serio? Sí Llegué a un rango Sí, es parecido Es parecido Pero también empecé Streameando Fortnite Pero no me veo en Fortnite Y era muy malo Eres muy malo Muy malo Asqueroso Y la gente me miraba igual Por eso lo valoro mucho Pero era que bueno Contaba toda mi desgracia De la infancia Entonces era gracioso Sí, claro Mientras vas por el loot, ¿no? Estaba looteando ahí Rompiendo un árbol Y de mientras iba contando Que, no sé Me desmayé arriba de una chica Una vez Sí, sí Y bueno Este ¿Y cuál eres mejor? ¿En qué juego eres mejor, güey? En el Valorant En el Valorant Y en FIFA Ah, dale, dale No, en CS soy medio malo Pero me gustaría ser pro de eso Sería épico Un campeonato de CS ¿En qué rango llegaste de Valorant? En Diamante 3 ¡Ah, no mames! No está tan mal ¿Pero qué? En la beta No, no Hace poco, hace poco Sí Ah, no Pues eres bueno, güey Yo lo más que llegué Fue Diamante 3 En pinche En la alfa, güey O sea, cuando jugaba Cuando no había gente buena No, no Yo llegué cuando ya había nivel Diamante 3 fue lo máximo Lo más que yo ahora Es oro 3 Pero bueno, ¿no? Este El no tiltearse Porque juego siempre solo Eh Vienes aquí, güey Regresas Eh Tu próximo Por así decirlo Objetivo Sería ir a Qatar ¿No? Y Y bueno Tienes la ventaja De estar como en el equipo Y también responsabilidad ¿No? Porque también Por ahí puede ser un pedo ¿No? De lo que digas Sí Eso al principio Influyó mucho en mí En mi humor En todo ¿Eras muy pesado antes? Y sí Yo bromeaba con todo Ajá No tanto humor negro Pero bromeaba con No sé Gris Humor marrón Gris oscuro Sí No, pero bromeaba mucho Con la droga Ajá Y yo Cada vez que Que hacía un stream O algo Decía alguna Volvés sobre la droga Y siempre al final Del stream Era decir Yo no me drogo Y no se droguen Porque está mal Porque en la realidad Yo no tengo ninguna adicción Y no me drogo Nunca probé Más que marihuana Y cero cero Y siempre Saben que estoy reen contra Hasta de la marihuana también Y me critican un poco Ajá Y nada Traté siempre de aclararlo Y cuando entré en crew Ya no hice más Ese tipo de chistes Ok O si lo hago Se me escapa alguno Pero antes era Bastante Sí Era Hoy vamos a hablar De pura marihuana No, además tenía un paso Yo siempre empezaba bailando Y tenía Paso normal El tenista Hacia uno que estaba bailando Era el golfista Hay uno que era como un lateral Era muy gracioso Pero había uno Donde me acercaba a la cámara Y decía Así Y como que tomaba Y la gente se cagaba de risa Pero yo dije Nunca más Y obviamente Los olds Ey Marquito Hace el paso Sí, sí, sí ¿No? No te dicen ahorita Obvio, obvio O en los boliches Claro, claro, claro ¿Cómo le dicen? Discoteca a ustedes Marquito Hace el tenista Sí, sí Lo hago en el stream Pero hay una chica Que me están mirando No, yo no puedo estar así Ni menos así Ni menos así Seguridad Ah, bueno Eso nada más Ya vamos por ahí Para acabar, amigo Pero Tú estabas en la cuarentena Y te hiciste un monstruo Y luego terminó Bueno, está terminando Por así decirlo No sé cómo estén las reglas allá Pero ya Pues ya Se vive más normal En casi todo el mundo Y sales ¿Y qué pedo? Fue terrible Fue terrible Porque fue así de golpe Ajá Marquito, Marquito Toda la cuarentena Marquito Y un día salí a la calle Ajá Y fue increíble Sí, me agarraron Yo no Nunca lo terminé de asumir Además Ajá Me siento cero famoso Y nada Es como que salgo a la calle Y de la nada Ay, Marquito Y pasa un auto Y una bocina Marquito ¿Y aquí en la calle También te han parado? En París Muy poco Pero bueno Con que sean dos, güey O sea, con que sea uno Dos, tres Sí, hoy le mandamos un saludito A unos chicos Ajá Pero sí En Madrid Más que nada Me sorprendió En Barcelona Claro, claro Ahora que fuiste a Cádiz, ¿no? Acá En Cádiz también Terrible Muy bueno Sí, sí, sí Tiene una estatua Y no sabía Tiene una estatua Figura pública del pueblo Me pusieron Tiene una estatua yo Y una cafú al lado Y bueno Y conoces también A varios A través del equipo Y del Kun O sea, varios jugadores ¿O...? No tanto La mayoría de los jugadores De fútbol Que conocí Los conocí por las redes Más que nada Que vi que me seguían Y hablaba Pero después Gracias al Kun No mucho, ¿no? No, no No, no Ya tenía buena relación Con los chicos de la selección ¿Ah, en serio? Sí, con Depol Con Paredes ¿Juegas con alguien? ¿Algún juego o no? No Con Kun Compartimos algún que otro juego El Among Us El que el Among Us El FIFA Pero no, no No jugamos tanto Después también Ah, bueno GTA con Dybala No mames Sí, sí Muy buena onda ¿Qué rol? Sí, roleplay Ah, wow, wow Y me lo crucé justo Qué chingón, qué chingón Con el Kun también roleamos Ajá, ajá ¿Y tú has conocido esos? A Messi no A Messi no Pero Pero Va a pasar Ojalá El día Que me enteré Que me conocía Lloré Pero mal Me llamó Coscu Y que justo Tuvo la cena Con Ibai Con Kun Con todos juntos Y me llamó Me mandó un audio Y me dice Amigo, Messi Si te conoce Dijo esto Lo otro No mames Yo cuando escuché eso Me largué a llorar No lo podía creer No lo podía creer Y después Gracias también por Coscu ¿Lo conocés a Coscu? Un streamer argentino Y nada También una vez Le mandó una foto Le dices Perdón Le robaba tres segundos Perdón Perdón, perdón Si quieres Promociono más playeras Oye, no Pues qué chingón Qué chingón Qué ilusión Qué sueño Qué todo Este Y qué trabajo Tan raro Salió El streamear El ser creador De contenido El viajar Con Playstation O sea Güey Neta Es algo Que mucha gente Odia Ver a muchas personas Así Haciendo esto Porque yo también O sea Yo también odiaría Muchas veces Ver eso Aunque también Me ilusionaría Hacerlo Es una locura O sea Jamás te lo imaginaste Ni en tus mejores sueños ¿Cierto? No, no Lejísimo Lejísimo Trato de disfrutarlo En el momento Pero hay veces Que no caes Por ejemplo Lo de Qatar Yo estaba ahí Y estaba como En otro planeta Y a medida Que fue pasando el tiempo Fue como Fuimos a Qatar Fuimos con Cafú Salimos campeones Conocimos los estadios Mundialistas Fuimos a uno De los países top Es como que De a poco Ahora este Lo estoy disfrutando Bastante detrás Ya conocía París Pero nada Es como que Me cambió muy rápido La vida Claro Si te ponés a pensar Hace dos años y medio Yo estaba cortando el pelo Todos los días En la barbería Y nada No pasaba nada Y ahora me llaman Para un viaje O un stream O algo Y es lo que hice Y te llaman Cinco días antes Para que te vengas A Francia ¿Cierto? Y me sacan mal Los pasajes Un saludo A quien las haya pasado Porque PlayStation Mis respetos Si quieren alguien De México Yo si Oye Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí En este podcast Muy muy fuera de lugar Tus redes sociales En la más activa Que es Twitch Twitch Y Instagram Ok ¿Y cómo estás? Para que te busquen Marquito Navaja En ambas En Instagram Marquito Navaja Con dos A Marquito Navaja Ok Entonces Vamos a buscarte ahí Vamos a checar Lo que haces La neta Está muy interesante Y no es mame O sea Para la gente Que no tiene Absolutamente Nada de tiempo Para verte Güey Síganlo en Instagram O sea Ya lo ubican Ya saben que hace Y güey Está muy cabrón Ese tipo de cosas Que luego va sacando De que Eh Messi es torre A la verga Y el día de mañana Alguna jalada Va a pasar Vas a jugar Este podcast Va a salir dentro De un rato Vas a jugar En el estadio Donde se jugó La Champions Se va a jugar La Champions Si jugamos al otro día Un partido nosotros Qué mamada güey Hasta me caes mal Hasta a mí Ya me estás caes mal Ya me da envidia Sí, sí Así que este podcast No se va a subir ¿Y con qué equipo? O sea ¿Con qué mano? Eso no le pregunté ¿Con qué equipo? Y es toda la gente De Playstation Supuestamente Mi equipo juega Roberto Carlos No lo sé todavía Puta Pues ojalá no te toque Como Cafú Que perdió un balón Y luego me echó La culpa Yo ando Enchilado Ah bueno Les cuento rápido Güey Estábamos jugando En esta Influencer Cup Y estaban unos brasileños Unos Unos Güeyes que hablaban inglés Y unos que hablamos español Estamos todos En el mismo equipo Y así de A ver ¿Quién es ¿Quién es portero? Ah pues uno Ah huevo ¿Quién es defensa? Nadie ¿Quién es medio? Uno ¿Quién es delantero? Todos No mames Le digo pues yo me pongo De defensa ¿Verdad? Nada de pedo Me pongo defensa Este Los brasileños Hicieron lo que quisieron Güey Y con el que se entendían Era con Cafú Que era nuestro capitán ¿Verdad? El que mandaban el equipo Exactamente Entonces Este Yo era el defensa Y dice Y dicen Si va a jugar Cafú No era la idea Pero si va a jugar A huevo El otro defensa Obviamente Cafú Y ya güey Estábamos ahí jugando Y de pronto yo me subía Un poquito No para atacar Sino para poder defender Dejaba solo a mi lado No había nadie Y me regañaban Entre los brasileños Güey No te entiendo nada Güey ¿Sabes? O sea No te entiendo Y Y en una de esas Este Íbamos Ah bueno Cuando yo estaba Quedamos Cero Uno cero Ganando Sí Uno cero ganando Me parece Salgo de cambio Y el Cafú Se hace unas Unas así Unas de magia Le quitan el balón Pa Uno a uno Puta Y Y nadie le dice nada ¿No? ¿Quién le va a decir algo a Cafú? Campeón del mundo ¿Quién le va a decir algo a Cafú? Sí ¿Quién le va a decir algo? Y ya Ahí me hice como Medio paradas Con unos Con unos Brasileños Pero como que Dijimos A ver Vamos a ganar Sí Chido ¿No? Y ya entro al campo Y le digo yo abajo Y el Cafú Pero no te subas No te subas Así de Madre cabronita Cállate Cero goles Cero goles Mientras estuve yo Cero goles Pero bueno Ganamos esa copa Cafú Si estás viendo esto No seas así Te dime perdón Te dime perdón Amigos Muchas gracias por ver Y escuchar el podcast Recuerden que una semana antes Sale en todas las redes De audio El podcast El puro audio Y después sale el video Una semana Si ustedes están viendo esto en YouTube Seguramente ya hay un podcast nuevo En las plataformas de audio Cuídense mucho Y gracias por escuchar Muy para el lugar Chao Fuente Aguante México y Argentina Hasta luego